dios le bendiga a todos mis hermanos de esta plataforma guiados por dios impresionante señores esto se está acabando de verdad que después de yo ver este vídeo le voy a mostrar un corte ahora me he dado cuenta que satanás ha cautivado cauterizado ha engañado a esta humanidad mire cómo se levanta este grupo de personas en contra de los cultos en contra de una congregación en contra de una iglesia que le molesta la bulla que quieren que la iglesia se vaya del barrio increíble señores esto no se había visto antes presta atención a este vídeo una burla señor el pastor dice que la hora de su culto es de cinco y media de la tarde a nueve y media de madrugada qué no 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 que ellos se pasen una muchacha de la hierba que no es sacrificada y con los niños y los niños no jueven de noche porque parece que yo no lo he dejado de ir porque yo estoy llorando yo la vida y yo la dos rodillas ¿Viven ahí mismo? Claro, yo vivo ahí de noche ¿Qué piden ustedes de medio ambiente con esta situación por la que ustedes están viviendo? Yo fui hoy a medio ambiente y nos citaron para el miércoles 7 entonces ahí porque yo me acuerdo que ellos van a ser a los citaron a las de la noche porque no citaron todos los días entonces repíteme ¿Cómo es que ellos hacen la madrugada? ¿Tú, hombre? ¿Tú, hombre? Cuéntame sobre esta situación Yo vivo al lado también de la iglesia También nos molesta porque no podemos ver televisión, no podemos traer una visita, porque no podemos hablar, por la bulla. No es problema que podamos prever y hablar con el teléfono, porque nos molesta. Y nada más no es a nosotros. Pero es por la bocina, ellos le suben el volumen a la bocina de su culto. Ustedes no están en contra de que alaben a Dios. No, 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 eso puede, pero no así con esa bocina. ¿Cuál es el horario específicamente que yo hace su culto? 7 de la noche, a la 11 de la noche. ¿A la 11 de la noche están todavía ahí? Sí. Ok. Esto es el mundo a su vez, la semana entera. Y luego, y luego, a la noche. ¿Te invitanos su nombre? Sí, a la noche. ¿Cómo se llama este sector? ¡Marque, Mariano! Bendiciones. Increíble, señores. Ya ustedes vieron. Miren cómo esta comunidad se reúnen. Oiga esto. Se reúnen los vecinos. Van y le ponen una querella. Van al palacio de la policía al destacamento porque le molesta la bulla de los cultos. Le molesta la oración que hacen en la congregación. Señores, esto no se había visto. Esto es increíble. Mire, oiga lo que le voy a decir. Usted que está viendo este video que no es cristiano. Lo mejor que a usted le puede pasar en su vida es usted vivir cerca de una iglesia. Lo mejor que usted puede hacer en su vida es usted vivir cerca de un cristiano. Y la gente no entiende que gracias a las oraciones de las iglesias, de esos hermanos que usted ve y que están haciendo bulla, reprendiendo. Porque mire cómo ellos se burlan cuando reprenden a Satanás. Porque el que es natural no entiende las cosas espirituales. El que está en la carne, que está endemoniado, no entiende las cosas espirituales. Esa gente en la iglesia están reprendiendo. Están reprendiendo toda obra de Satanás. Toda malicia diabólica. Están atacando el mundo espiritual. Porque muchas de las cosas que pasan en los barrios, tanta delincuencia, tanta muerte, tanta tragedia, es producto del pecado. Entonces, ¿qué hace una iglesia? Restaurar, predicar, alertar, interceder para que Satanás no pueda hacer lo que quiera hacer. Entonces, para eso está la iglesia. Para interceder por cada uno de los vecinos, por cada una de las personas. Y ustedes no se imaginan el trabajo que hace una congregación en un barrio. La única entidad religiosa que cambia gracias al nombre del Señor y la autoridad. Que bendice, que restaura, que liberta. Del único lugar que sale un drogadicto o un, no sé, delincuente, tecato, lo que sea, libre, es de la iglesia. Usted lo puede llevar a la cárcel, 200 años de cárcel y sale peor. Usted lo puede llevar a un reformatorio. Usted lo puede llevar a hogares crea. Usted lo puede llevar a un psiquiatra, psicólogo. Usted lo puede llevar a donde usted quiera. Y del único lugar que una persona puede salir libre es de una iglesia. Y estos vecinos, mire cómo se levantan, señores, en contra de los cultos. Que le molesta el culto, pero no le molesta el colmadón que para 24 horas prendido. Ese sí no le molesta, ¿verdad? Que ese colmado abre a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana al otro día sigue sonando. Y amanece. Y esa bulla no le molesta. ¿Por qué? Porque el que se une a una ramera, un espíritu es con ella. El que se une a Dios, un espíritu es con Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando tú estás unido a la carne, a las obras, al pecado. Las cosas del pecado no te van a afectar. Las cosas de la carne no te van a afectar. Pero las cosas del espíritu sí. Porque es una guerra entre dos mundos. Carne, espíritu. Las obras espirituales, las obras santas, los frutos del espíritu, chocan con las obras de la carne. Entonces es una guerra constante. Tú vas a defender lo que tú entiendes que está bien. ¿Qué es lo que te tiene poseído? Ellos defienden sus colmadones, sus musicones. Que amanecen y eso no le hace daño a ellos. Pero como en una iglesia es prácticamente contrario a lo que lo domina ellos. Que son sus espíritus y su obra de maldad. Entonces es una molestia. Sin embargo nosotros los cristianos tenemos que aguantar esos colmadones. Porque no queremos problemas con nadie. Y amanece y nosotros no nos metemos con gente señores. Nosotros. Usted nunca va a ver un cristiano de que qué. Al menos si ya es algo señores. Que se salió de control. Pero usted no va a ver un cristiano en ese show. De que haciendo caminata. Haciendo huelga. Mire cómo se reunieron. ¿Por qué no se reunieron así para buscar de Dios? ¿Por qué no se reunieron así para ir a una iglesia? Ahora bien. Cada congregación debe ser sabia. Nosotros tenemos los ojos de todo el mundo. Escuche esto. Todo el mundo está mirando lo que nosotros hacemos. Decimos. Hablamos. Actuamos. Realizamos. Entonces vamos a ser prudentes para que no ocurran estas cosas. Si usted comenzó el culto a las 7 de la noche. No lo termine a la 1 de la mañana. Trate de ser prudente. Yo sé que en algunos momentos Dios se mueve. Y las cosas se salen de control. Pero vamos a hacerlo para ayudar a salvar a los vecinos. Para que después no nos tomen en su boca. Los dos. Escuche esto. Las dos horas más tenebrosas en el mundo espiritual. Son las dos horas del culto. El día entero todo el mundo haciendo bulla. El día entero patronales. El día entero colmadones. El día entero quitipó. El día entero la gente haciendo y deshaciendo. Pero cuando llego. Llegan las 8 de la noche. Que se prende la bocina de la iglesia. Cambió todo señores. El tormento de Satanás es ese. Entonces vamos a ser sabios. Como los del mundo son más sagaces que los de la luz. Los del mundo. Los del mundo. Los impíos. Son más sagaces señores. No enriedan. Buscan la forma. Probablemente. Mire como se reunieron todos esos vecinos. Ya las cosas quizás serán diferentes. Porque ya se reunieron. Y ustedes saben que. La junta de vecinos le hará caso cuando es. Un gran número de personas. Si los que están en contra son más. A ellos le van a responder. Entonces. Cuánta gente señor. Mire cuánta gente que. Yo no sé. Qué odio es que le tienen a Dios. Que le molesta un culto. Que le molesta que se reprenda. Que le molesta que la gente dance. Mire como se burlan. Ustedes no se imaginan. Cuando nosotros reprendemos. Ustedes no se imaginan. Lo que causa la oración de un cristiano. En el mundo espiritual. El mundo espiritual. Es más real que la vida misma. Ustedes me están viendo acá. Verdad. Mírenme. A los ojos. El mundo espiritual. Es más real que yo. Esta imagen que ustedes están viendo. El mundo espiritual. Es más real que este micrófono. Que tú estás viendo. El mundo espiritual. Es más real que el teléfono. Que tú tienes en la mano. Que esa pantalla de ese plasma. Que tú me estás viendo. Que la computadora. Que tú estás usando en este momento. El mundo espiritual. Es más real. Que la vida misma. Entonces cuando uno reprende. Cuando oramos. Señores. Estamos atacando la tiniebla. Y los barrios. Lamentablemente. Que son barrios. Clases. Lugares. Empobrecidos. Humildes. Para no decir otra cosa. Es que suceden estas cosas. Donde todo el mundo vive. Junto. Donde la gente. No se lleva tan bien. Con sus vecinos. Pero se unen. Para atacar la iglesia. Ustedes saben. Los vecinos que están ahí. Que no se hablan. Que no se. No se tratan. Que son tal vez. Hasta enemigos. Pero sabe que. Se reúnen. Para atacar la iglesia. Se reúnen. Para atacar. Los. Los cristianos. Se reúnen. Para atacar la obra del señor. No se hablan. Ni siquiera señores. Hay vecinas. Que están ahí. En ese video. Ustedes vieron. Que no son amigos. Pero se unieron. Esto pasó. Con los escribas. Los fariseos. Y los saduceos. Que ellos no. Se llevaban entre sí. Porque unos creían. Una cosa. Y los otros no. Unos no creían. En los ángeles. Otros creían. En la vida. Después de la muerte. Y otros no creían. En nada. De eso. Y un sin número de cosas. Tenían. Diferentes. Conceptos. Concendientes. A muchas doctrinas. Pero. Se reunieron. Para atacar a Jesús. Así. Los madianistas. Malecitas. Nos. Compartían mucho. Eran pueblos diferentes. Pero se reunieron. Para atacar a Israel. O sea. Aquí los enemigos. Se están reuniendo. Para atacar. El pueblo del señor. Los enemigos. Se reúnen. Para atacar la iglesia. Los vecinos. Que son enemigos. Se unen. Para atacar. La congregación. Esto es increíble. Están atacando. Lo que. Favorece. Hay gente. Que son bendecidas. Y no saben. Que son bendecidas. Porque. Al lado. Hay una mujer. Que ora. Y reprende. Toda maldición. Y reprende. Todo espíritu diabólico. Antagónico. Porque donde hay una gente. Que establece. El reino de Dios. En ese lugar. Todo lo que tiene que ver con pecado. Mardad. Con demonios. Con espíritu. Tiene que salir. Donde hay un pueblo que ora. Donde hay un pueblo que se une en oración. Donde hay un pueblo que intercede. Las cosas cambian. Las cosas son distintas. Las cosas son diferentes. Entonces. En humanidad. Por favor. Entiéndanlo. Si usted vive. Cerca de una iglesia. Dele gracia. Y gloria a Dios. Sea agradecido. Sea agradecida. Si usted mudaste. Cerca de una iglesia. Esto es lo mejor que te puede pasar. Esa es la experiencia. Esa es la experiencia más gratificante. Más satisfactoria. Señores. Tu vivir donde se habla de Dios. Donde se busca de Dios. Donde se predica. Donde se imparte la palabra. Te molesta. Que un hombre reprenda. Que una sielva dance. Que habla lengua. Que estén cantando un coro. Te molesta. Increíble. Pero no te moleste. Ese equitipo. Que está. A 200 decibeles. No te moleste. Ese colmadón. Que tiene ya 20 horas. Sonando ese radio. Con esos dembow. Que tú ni siquiera. Sabe que es lo que están hablando. Y ese bajo. Dumb, 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 dumb. Que ya tus tímpanos. No aguantan más. Eso no te molesta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué eso no te molesta? Pero un coro. Una reprensión. Una oración. Te molesta. Nosotros. Aquí en mi congregación. Hacemos vigilia. Utilizamos un día al mes. Un día, señor. Un culto. Es una vigilia. Es un culto tarde. De la noche. Donde se termina de madrugada. Tiempos atrás. Vían personas que estaban en contra. Ahora también. Hay unos cuantos enemigos ocultos. Y ahí. Yo he podido descubrir. Porque esto sí es fuerte, señores. Que gente que son hasta cristianos. Escucha esto. Gente que son hasta cristianos. Le molesta. La vigilia. Yo me pregunto. Dios mío. Pero ¿cómo así? ¿Cómo un cristiano? Que aunque no sea de esa iglesia. Pero que vive en ese barrio. Le va a molestar las cosas de Dios. Hay gente que está endemoniado dentro de la iglesia. Y no lo saben. Si a usted le molesta. Una sierva que está cantando un coro. Que esté reprendiendo. Mire. Usted está endemoniado. Usted. Míreme a los ojos. Está endemoniado. Porque tú en vez de unirte a la oración. En vez de unirte. Al culto. Ahora. No te digo. Si todos los cultos. Son siete horas. Todos los cultos. Todas las noches. Se termina en la madrugada. A las doce de la noche. A la una de la mañana. Y eso son otra cosa. Porque hay algo que se llama prudencia. Cuando tú eres prudente. Tienes un buen entendimiento. Y es otra cosa. Pero no me digas que a ti te va a molestar la cosa de Dios. Si te molesta la cosa de Dios. Tienes que revisarte. Hay un problema. Y esto no sucede con todos los impíos. Con todos los descarriados. Hay descarriados que respetan. Es más. Yo conozco descarriados. Que aún en su estado. De impiedad. O de pecado. Lo que sea. Como usted le quiera llamar. Le gusta escuchar música cristiana. Le gusta ir a la iglesia. Le gusta escuchar que le hablen de la palabra. Yo conozco. Y tengo amigos que son descarriados. Que odian las discotecas. Que odian la música impía. Y yo le pregunto. Pero por qué tú estás en el mundo. Si a ti no te gustan las cosas del mundo. Porque hay gente que tienen ese temor todavía. Pero hay un grupo de cristianos. Que le molestan las cosas cristianas. Las cosas de Dios. Pero ¿cómo así? Y ese engaño. O sea. Tú estás aquí. Te molestan las cosas de Dios. Tú estás aquí. Y te molestan los cultos. No. Porque al lado de mi casa. Hay una iglesia. Y esa gente hacen demasiada bulla. Y tú eres cristiano. Te molesta que se esté reprendiendo. Te molesta que se esté atacando el mundo de las tinieblas. Tienes que revisarte. Tienes que hacerte un autoanálisis. Porque estás perdiendo tu tiempo en la iglesia. Si te molestan las cosas de Dios. Si tú eres cristiano. Estás perdiendo el tiempo. Confiesa. Porque estás perdiendo el tiempo. Hay ataduras todavía. Sí. Porque hay que hablar claro. Señora. Hay cristianos. Que son muy delicados. Y. Porque son de una iglesia X. Si al lado hay otra iglesia. Que ellos no. Quizá no comparten sus doctrinas. Sus ideales. No sé qué cosas. Están en contra de eso. Y somos un pueblo. Aunque tú te congregues en otro lugar. Aunque tú eres parte de otro remanente. Estamos todos corriendo con el mismo objetivo. Vamos a la misma velocidad. Estamos en la misma autopista. Estamos peleando la misma batalla. Y vamos a encontrarlo en el mismo lugar. Entonces. ¿Por qué te levantas en contra? En contra de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es una sola. El cuerpo de Dios es uno. Entonces vamos a unirnos. Entonces para los cristianos. Ahora para los. No cristianos. Le tengo para decirle. Que lo mejor que puede pasar en una ciudad. En un barrio. En una comunidad. Es que hayan cristianos. Adorando el nombre del Señor. Que hayan cristianos. Haciendo un curso. Un culto para Dios. Que haya cristianos. Que están. Reprendiendo. Todas obras. Del maligno. Satanás. Vino. Con. Un objetivo. Matar, ultrar y destruir. Más Cristo vino a dar vida. Y vida en abundancia. Entonces. ¿Qué tú prefieres? Que Satanás haga. Lo que vino a hacer. O tú prefieres. Que Dios ejecute su plan. De salvación. ¿Estás a favor? ¿O estás en contra? Yo quiero que usted. Por favor. Me ponga su opinión. En la caja de comentarios. Dígame. ¿Qué usted piensa. Con todo lo que estamos viendo. Alrededor del mundo. ¿Qué usted opina. Con esta situación. Tan fuerte. Dios que tenga misericordia. Señores. De verdad. De verdad. De corazón. Dios que tenga misericordia. Gente así. Que se levantan. En contra del culto. En contra de Dios. En contra de la iglesia. En contra de que se reprenda. ¿Sabes por qué están en contra de que se reprenda? Reprenden al diablo. ¿Por qué? Porque ellos lo tienen. Ellos lo tienen. Entonces como tú estás endemoniado. Te molesta cuando la sierva reprende lo que te posee. Porque no eres tú. Yo entiendo. No son esas mujeres que están ahí. No son esos hombres que están ahí. Son los que tienen por dentro. Que lo ata. Que lo tiene cautivo. Eso lo entiendo. Así que Dios te bendiga. Suscríbete. Dale like a este video. Por favor. Suscríbete. Ayúdame a aumentar. Ayúdame a crecer. Esta plataforma. Somos todos. Amén. Seguimos guiados. Por Dios.